¿Qué incluye el kit de bienvenida de Coloplast Care que se envía a las personas después de su cirugía de ostomía? Esto en caso de que se hayan inscrito en el programa de Coloplast Care. Sí, el kit viene en una caja como que se muestra aquí y al abrirla verá nuestra carta de presentación con la foto de su asesora. También hay un libro relacionado con el tipo de ostomía y también hay una carta para entregar al enfermero que lo atiende en su casa, que también al otro lado contiene las instrucciones de los videos, de los productos. Estos videos pueden ser útiles para usted o a su enfermero. También encontrará este bolso de viaje gris que contiene algunos artículos también, como unas tijeras. Un espejo para poder ver el estoma mientras se está cambiando la bolsa. También hay un guía para medir el tamaño de la estoma y también un bolígrafo aquí arriba. Muchas personas les resulta útil este bolso para tener consigo solo un cambio de artículos. Se puede separar del bolso grande. Es muy útil tener un cambio de artículos cuando está fuera de la casa. El bolso gris también tiene un gancho en caso de que se encuentre en un baño público y necesite cambiar la bolsa. Gracias, Athena. Soy Carolina, gerente senior de marketing de Coloplast, y ella es Athena, asesora de Coloplast Care. Si tiene preguntas o necesita solicitar su kit de bienvenida para capacitación e información de productos antes o después de su cirugía, llámenos al 1-877-858-2656 o inicie su sesión en ostomy.coloplastcare.us hoy mismo. La información de Coloplast Care es solo para fines educativos. No pretende sustituir el asesoramiento médico profesional y no debe interpretarse como recomendaciones de tratamiento. Usted debe confiar en el profesional de cuidado de la salud que conozca sus antecedentes individuales para recibir un diagnóstico y asesoramiento médico personal. Gracias. 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 Gracias.